Pero apreciativamente notamos que con sólo haber anunciado o coincidente con el haber anunciado la siguiente fase de reapertura, de desconfinamiento, de regreso a una nueva normalidad, posiblemente hubo un relajamiento y entonces hubo gente que salió a la vía pública, quizá asumiendo o quizá no llegó la información y una vez más, como siempre, les pido ayuda a ustedes, comunicadoras y comunicadores y sus medios, para que centren la atención en este elemento, obviamente con absoluta libertad de poner la nota que quieran y los contenidos que quieran, pero les pido ayuda a nombre de todo el grupo que esto nos ayuden a que quede muy claro, no se está terminando hoy, hoy 14 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos quedan todavía 17 días. Y entrando al tema de la nueva normalidad, retomo el por qué le llamamos nueva normalidad. Ah, bueno, pero antes vuelvo a decir lo que he dicho, el éxito que hemos tenido, el éxito que hemos tenido como pueblo mexicano, de reducir la cantidad de contagios comparado con lo que hubiera ocurrido si no se hubiera implantado la Jornada Nacional de Sana Distancia, es un éxito importantísimo, porque redujimos tres cuartas partes de la curva epidémica esperada. Y esto nos ha permitido llegar a este momento sumamente retador, no deja de ser retador, con un sistema de salud expandido que pasó, hemos dicho los números, de cerca de 1.400 camas a 8.500 camas, con equipamiento, con personal, con contratación de 40 mil trabajadoras y trabajadores de la salud, etcétera.